Amigos de Referee, seguimos en el aeropuerto, vamos a ver toda la afición chiva en busca de una foto con Matías Almeida, ahí están los niños que desde las 5 de la mañana están en el aeropuerto, toda la afición chiva aquí, foto, quieren llevarse su foto con Almeida, ahí está el señor con la chamarra del perro aguayo. Gracias por su apoyo, la legión de la foto, las que se salen de trabajar para la foto con Matías, todo el mundo quiere el autógrafo que tiene el álbum, todos quieren una foto con Matías Almeida, técnico de Las Chivas del Guadalajara. Pues ahí están las imágenes de la afición chiva con el tenco Matías Almeida. Saludos amigos de Referee. Gracias.